Hola, ¿qué tal a todos? Qué alegría saludarlos. Son las once en punto de la noche. Bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete, cuarenta y cinco de su Lotería de Manizales para hoy miércoles cuatro de mayo del dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la inspección de precios, pesas y medidas de la Alcaldía de Manizales, la señora Paola Andrea Valencia. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Fernando Hernández Quiñones. Muy bien, y pues en el primer sorteo nosotros hemos sorteado del seco número treinta al seco número seis, el sexto seco. Y justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes. Ustedes pueden ver los resultados de esos secos a través de las pantallas de sus televisores, porque transmitimos a través de la señal de nuestro canal Telecafé. Allí ustedes ven los resultados, pero si quieren consultar el consolidado de todos los resultados, lo puede hacer mañana jueves ingresando al sitio web www.loteriademanizales.com y allí saber o conocer si es alguno de los afortunados de estos treinta secos. O por si al contrario es el feliz ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales, que recuerden ustedes desde abril, estrena un nuevo plan que ahorita asciende a los dos mil millones de pesos. Todos los resultados los pueden consultar ingresando al www.loteriademanizales.com También pueden estar muy pendientes de todas las transmisiones de la Lotería de Manizales todos los miércoles como siempre a esta misma hora por la señal de nuestro canal Telecafé. Procedemos entonces a sortear el quinto seco, un quinto seco que tiene un precio de cien millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena nuevo plan de premios con un premio mayor de dos mil millones de pesos, treinta premios secos y más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu lotero de confianza. Quinto seco por cien millones de pesos para el número ocho, dos, dos, tres, de la serie ciento veinte. Quinto seco por cien millones de pesos para el número ochenta y dos, veintitrés, de la serie ciento veinte. Cuarto seco por cien millones de pesos. Millonario con la devuelta de los mandados. Compra la Lotería de Manizales por solo diez mil pesos el billete y dos mil la fracción. Empieza a vivir la vida que siempre soñas. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número cuatro, siete, uno, ocho, de la serie cero, dieciséis. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número cuarenta y siete, dieciocho, de la serie cero, dieciséis. Tercer seco por cien millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Tercer seco por cien millones de pesos para el número uno, tres, cuatro, dos, de la serie, doscientos cinco. Tercer seco de la Lotería de Manizales por cien millones de pesos para el número trece, cuarenta y dos, de la serie, doscientos cinco. Segundo seco por cien millones de pesos. Ahora tendrás la posibilidad de ganar un premio mayor de dos mil millones de pesos o qué tal ese premio seco de doscientos millones. Así podrás empezar a vivir la vida que siempre soñaste. Compra la Lotería y cumple tus sueños. Segundo seco por cien millones de pesos para el número cero, cuatro, cero, ocho, de la serie, doscientos veintidós. Segundo seco por cien millones de pesos para el número cero, cuatro, cero, ocho, de la serie, doscientos veintidós. Primer seco por doscientos millones de pesos. ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por doce, veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos. Y no pierdas la oportunidad de ganarte la Lotería de Manizales cada semana. Abónate ya. Primer seco por cien millones de pesos para el número dos, nueve, siete, uno, de la serie, doscientos veintidós. Primer seco de la Lotería de Manizales por doscientos millones de pesos para el número veintinueve, setenta y uno, de la serie, doscientos cuatro. Muy bien, y llegó el momento más esperado por todos los televidentes. A ver, ¿quién es el ganador de ese premio mayor de la Lotería de Manizales de dos mil millones de pesos? Un premio mayor de dos mil millones de pesos. Compra legal, compra la Lotería de Manizales a tu lotero de confianza, buenos puntos autorizados. Gana la salud, ganas tú, ganamos todos. Premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número tres, cero, nueve, cero, de la serie, cero, sesenta y ocho. Premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número treinta, noventa, de la serie, cero, sesenta y ocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!